Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis. Suscribiros si os gusta el contenido. Quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. Bueno, voy a arriesgarme. A ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Tengo una pregunta urgente que hacerle a un miembro de esta tripulación. Que no fui yo, joder. No, no, no. Una pregunta. Siron, de las cuatro tortugas ninjas, ¿con cuál más te identificas para ir por las cloacas? Para, para, porque me aparecieron a mi cara. Pero mi pregunta es, ¿por qué me sigues todo el rato, Lobo? Porque me gusta... Quería pedir tu voz. Siron, ¿por qué has aparecido en mi cara? Sí, sí. Con la cantarilla. Yo soy ingeniero. Lo digo. ¿Es ingeniero, mis cojones? Si soy yo el ingeniero. Vale, pues ya está, el Lobo. A tomar por culo. Yo he de decir que soy... O sea, vos... A mí me ha tocado el ingeniero. Soy ingeniero, pero el Lobo siempre... A mí... A ver si... Espérate, Siron, a ver si he puesto yo dos ingenieros. A ver si he puesto yo dos ingenieros. Espérate, Siron. Sí, sí, sí. Mira, mira. Mira cómo me fío. Pues nada, yo voy a votar a Siron, ¿vale? Yo soy ingeniero, lo digo en serio. Lo siento, Siron. Lo siento, Siron. ¿Te ha aparecido en mi cara? Lobo, no me hagas esto. Tú eres mi hermano. Y Siron también. Que me viera salir Aroa. Y estaba Lobo siguiéndome todo el rato. Es una cosa, Maelo. Se ha metido en mi cara. Y hemos dicho que los ingenieros... Los ingenieros no se pueden meter delante de una persona. Eso no se puede, Siron. Yo soy ingeniero y no lo hago. Cuando somos pocos. Ah, vale. Pues entonces ya está. Yo voy a votar a Siron por la mostración. Yo me escondo. Vamos que sí me escondo. La verdad es que... Os tengo que admitir que he estado siguiendo todo el rato a Siron porque soy Sironer y quería pedir un autógrafo. Sí, sí, sí. Entonces, el adicto... Vamos a ver que esto se acabe rápido. Que hay que hacer misiones, coño. No se puede. Yo no soy, ¿eh? ¿Por qué he votado? Yo he votado a Lobo. Lobo. Pues yo no soy, Ailín. Te vas a comer una mierda, la verdad. Pero, coño, no ha más ganado de allí. Este es con el botón de reporte y no hacemos nada. Que si tocabas el botón, fuera. Claro. Pero vamos a ver si lo veo meterse en la alcantarilla. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Es un secreto entre yo y Siron? Pues no, la verdad. La siguiente lo dices. Lo puedes hacer cuando mate a alguien, ¿no? Ah, y me guardas ese secreto. Y me decís... No te guardas ese secreto. No, no. Ailín, pongo esto. Escúchame, eso lo hago y dice, Cairo, no, esto es algo que se ha apuntado en su lista como impostor. Si es como venir. Si hago eso, me decís... Claro, y ahora ya lo he subido de una alcantarilla. Si cada uno da sus argumentos o defiende su inocencia como puede. Él dice lo de tu lista, pues tú di lo de yo qué sé. Cada uno lo suyo. Y aparte que no digas lo de la lista. Yo digo, no, digo, si me quedo callado y lo siguiente digo lo de que es Cairo. Pues sí. Me va a decir Cairo, mira. Sí, porque recortar el botón sin haber cadáveres, estamos perdiendo el tiempo aún. Claro, no hay cadáveres. Y justo ahora es el de esto de que es activado. Porque son 35 segundos. Debe matarte en una esquinita, me meto en la trampilla porque tengo miedo. En vez de matarte en la esquinita. Yo te hubiese rajado. Si soy impostora. ¿Verdad? Vamos, hay más malo. Voten ya, voten. Leonard no está acordado. Hay que esperar 50 segundos. ¿Qué tal el fin de semana, chicos? Os puedo decir las tareas que he hecho, si queréis. Muy bien. Vale, vale. Yo también. No lo digas, no lo digas. Vale, vale, vale. No, 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 es verdad. Las tareas son secretas de momento hasta que no las aprendamos. Yo he hecho la de... Jugaremos con el misterio. La del palo... ¿El qué en el palo? ¿En qué hoguera? ¿Siron? ¿Cómo? ¿Que has matado a un animal y lo has quemado en la hoguera? No, que te metes el palo en qué hoguera. Yo solo digo que Siron tiene complejo de tortuga ninja. Y no sé si es Rafaelo o Michelangelo. Ah, vale. Rafaelo, faltas por votar, ¿eh? No quiero decirte nada. No quiero... Esto no es cierto, Ailín. Acabas de votar ahora. Veremos quién confía en Lovol y quién en Siron. No tienes a Sam de tu lado. Yo no soy... Hostia, pues mira. Pues mira. Me ha votado... El niega no te ha votado por una vez, Siron. ¿Ves? Ojo, ojo que Aroa te ha votado y Siron es. Lo acabo de admitir. Lo ha admitido. Te ha admitido Aroa. Silencio. A ver, ¿es que se pueden hacer a ver? No. A ver. ¡Somos de perrito! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Sienta aquí! ¿Pero por qué se han puesto? ¡Oh, joder! ¿Qué guapo, ¿es que se han puesto a ver? A ver, a ver. No veo por ahí. ¿Cómo es un... de aquí? A ver... A ver... Estoy aquí bajando. ¡Hum! ¡Maldora! ¡Sí! Pues ya estamos No, 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 no ¿Dónde está hoy cada uno? Yo ahora mismo estaba con Maelo en transporte No, nos estábamos besando, lo juro Vale, yo estoy en sala de reuniones Yo estaba vigilando Vigilancia ¿Y qué vigilas? No sé ¿Puedo aportar un dato? Espera, espera que respondan todos, Lobo A ver dónde estaban Atalaya Vale, ese es Valentín Sí Vale, ¿Laluz, Tairon? Yo me acabas de ver cruzarme Yo por ahí también Efectivamente Sí, te he visto, sí, efectivamente De hecho tengo una teoría Sí Vale, ¿Laluz, dónde estabas tú? Por Atalaya, por ahí Bueno, yo... Vale ¿Moiso, tú? Yo sí, es alguien contra el cuerpo Pero tendrás que decirnos dónde estabas, ¿no? Yo justo casi en la puerta de Invernadero Vale, o sea, el cadáver está allí, ¿no? En Invernadero Sí Vale Oye, acabo de pasar por una tirolina y me ha dejado, es donde me ha dejado y ya está Yo he visto, confirmo, he visto a Julián, mientras ella subía yo bajaba, efectivamente Yo tengo una teoría, la verdad Vale, pues díla Ah, pues tú te pones Eh, estas partidas, ¿cuántas muertes han habido? Eh, es más que yo, chaval Una Eh, voy a votar, pero con mi corazón y lo quiero un montón, ¿eh? Pero Moi ¡No, no, no! Lo siento, Moi Yo pienso que no es Moi, yo pienso que es Laluz, en todo caso O Laluz, ya, Moi o Laluz, la verdad Mi teoría, os lo digo O los dos A ver, a ver, dí Mi teoría, un asesino ha matado a uno Hay una persona parada y no hay dos muertos en dos rondas ¡Leonard, ese asesino! Esa es mi teoría ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hostia, hostia Escuchad, si votamos Votamos a Leonard y por lo menos que se quede tranquilo que no morirá Y venga, va ¿Por qué? Mala gente Sí, sí, sí Yo lo haría Ahora ya está, ¿no? Ahora sí, por mío Ahora voy a ir ¡Chao! Ya volvió, ya volvió Le vamos a dejar que se tome el café para merendar ¡Leonard! ¡Esto es cine! ¿Qué se ha hecho? Sí, era mío, yo lo creyó Sí, es Leonard A ver, a ver ¡Esto es cine! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Esto era! ¡Leonard! ¡Adiós, Leonard! ¡Muy buena, muy buena! ¡Pobre hombre hoy! ¡Pobre hombre hoy! Literalmente sí Podemos hablar de lo triste que estará el compañero Arai ¡No se va para el reactor! ¡No se va, tío! ¡No sé cómo ir! ¡¿Cómo voy?! ¿Cómo se va? ¡Hostia, no sé ir! ¡Hostia, no sé ir, tío! ¡No sé ir! A ver ¡Ay, Aranquita! ¡Madre mía! ¡Qué patán, tío! A ver ¿Se puede ir por aquí? ¡Ah, pues sí! Vale, vale Pero menos voy descubriendo cosas Vale, el reactor... ¡Ah! ¡Joder, qué susto me da! ¡Hostia puta! ¡Qué susto me da la putaceta! A ver Qué susto me da la putaceta, tío ¡Qué susto me da la putaceta, tío! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! A ver ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Lo voy a caer con esto,셋tás! Eloi, noo! ¿Como? ¿Pero que coño pasa? ¿Por qué? Eh Hostia puta, ¿eso que es? Que bien machado, yupi Joder, maelo Vale, ahora va a estar ahí muerto Mira que lo sabia Me mataron, me mataron Me mataron Me mataron, tío Vale, ya está, listo, chavales Reporte ¡La tenemos ganada! Que una misión, ¿no? No te hace falta mucho, no te hace falta, tranquilo Vamos a skipear, ¿no? No, 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 no hace falta, no hace falta tampoco skipear Eh ¿Quién estaba en cámaras? Yo ¿Y no he visto el asesinato? Sí, sí, yo lo he visto, es Laos Ah, vale ¿Quién has visto matar a quién? Laos a... A... A no sé quién era A Aileen No Solo hay una muerte de Shailene No era la luz Julian, entonces No, no, no Yo he visto a Julian matar No a la luz No, pero porque se ha transformado He visto a Julian a la luz Es que yo creo que se ha transformado ¿Por qué? Yo la primera vez que he cogido los prismáticos Donde empezamos nosotros Había pasado primero el cuerpo de la luz ¿Vale? Porque no sé si era ella Luego He mirado para otra zona Sigo mirando para arriba Y de repente no era la luz Y era Julian Digo, hostia No, pues ya... No puede ser que sea tan rápido Pues una o la otra, da igual Es la luz Yo lo vi en cámara Y después fui para poner la mano, eh Bueno, ya no sé Yo no sé ni siquiera dónde está el cuerpo Yo es lo que vi con los prismáticos, eh Yo voy a Julian rajar directamente Que se haya transformado, ¿no? Yo no soy Pues la luz Tengo que decir una cosa En defensa de Zyron, ¿eh? Ahora Dime luego Me he inventado lo de que yo era el de las trampillas Por si era Zyron Y a ver si estaba mintiendo Y nada Era una de las cosas del papel, ¿vale? La madre que... Que nos echan un inocente A ti y a mí Ya Pero... ¿Y si eras el impuesto? La madre que lo parió Por hacer esa tontería Tomos 11 Zyron, ¿cómo te envidio? Te voy a meterte en una alcantarilla Y dije, ojalá yo Sí, es que ha puesto el 60%, tío Tenía suerte A ver, ya luz, defiéndete Yo soy el médico, por cierto Sí, he sido yo Yo soy el médico, por cierto, eh Estaba silenciada No tengo nada que decir No, no, yo no Me está dando de puto culo Oye Vale, gracias No, tío Pero... Pero haber dicho que es Julian, eh La luz un poco más de... De ser mala persona No, es que... No, es que... Es que literalmente... O sea, me está costando porque no conozco nada Ni siquiera sé cómo hacer sabotaje No sé qué me puedo cambiar Cómo hacerlo y entonces... No sé Estoy probando todo Lo estoy probando Lo estás haciendo muy bien, la luz Lo estás haciendo muy bien ¿Quién es el de que no ha hecho la misión de mierda? ¿Alguien lo puede decir la persona? Yo tengo todo ¿Qué? ¿Ese era tú, no, Maelo? ¿Ese era tú? No, no, no... Sí, es Maelo Maelo está con las setas con los cojones Lo veo yo Es lo que te tiramos, eh A ver, a ver, que no... A ver... Están trabajando las setas Chicos, que es... ¿Qué es Lobo? Que está haciendo las misiones con los ojos cerrados Nooo... Nooo... En esta yo la he quitado todas, eh O sea, la tengo todas, eh Os paso captura de pantalla Y vosotros paséis la captura Para saber quién es el mierda Que ya está en la salida Venga, vamos a votar, votar ¿Quién quiere decir? ¡Espera! Escúchenme Que quiere decir... ¡Lo hago foto, Aelin! ¡Mierda! Que estaba yo... Estaba con los hongos alucinógenos Y estaba probando cosas Pero se estaba tocando Y de repente me comí uno, creo Y se me quitó la skin Me puse de color verde A mí me ha pasado eso también Yo he pasado a morado con un furullo en la cabeza Yo también Y... Y... No, no, no Hay una de las... Iban a pensar que era impostora, eh Me ha asustado No, no, no Eso del sabotear Hay una de las opciones que es la seta Que lo que haces es cambiar el... Él está todo Estaba viva y me ha transformado en ese color He pensado, me van a echar poco a...